oye y hemos retornado con nuestro mítico programa charla en crudo después de después de unas vacaciones estamos de vuelta y como siempre el objetivo poder hablar con gente de la cultura y quedarnos quedarnos con buenos mensajes con mensajes que nos ayuden a mejorar las cosas y hoy día estamos con miguel ángel araya miguel ángel es un es un actor que tiene una tiene varias singularidades que nos gustaría destacar por ahí obras de teatro en los tranvías de valparaíso vamos a conversar de eso hoy día miguel ángel trabaja en tres universidades ejerciendo algo que yo no conocía que es el de paciente simulado también está muy interesante y principalmente vamos a hablar del método alba emourin que es el el motivo por el que lo hemos descubierto a través de una fundación de teatro de ovalle que este fin de semana que viene entiendo va va a presentar las las bondades de este método alba emourin cómo estás miguel ángel te saludo y te agradezco la voluntad de estar con nosotros hola cómo están cómo estás tú cómo están todos tus oyentes estamos acá en la cuarta región ya justamente por porque el fin de semana voy a estar entregando unos talleres en la ciudad de ovalle en el lugar en la escuela de teatro en granaje lugar que comentabas tú hace un momento así que estamos acá ya en la cuarta región desde ayer muy bienvenido entonces oye partamos por tu por tu carrera actor y y cuéntamelo el dónde 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 fue que que estudiaste que ejerciste y esto de los tranvías de Valparaíso que lo encontré muy entretenido sí pues mira bueno yo llegué el año noventa y nueve a a vivir a Valparaíso teniendo dieciocho años tenía cuando llegué a vivir a Valparaíso y llegué a estudiar teatro y por ahí por el año dos mil dos fue que empezó digamos mi mi carrera artística porque independiente de la escuela que todavía estaba en la escuela me convocaron a un montaje ya más profesional fuera de la escuela misma y es ahí que yo marco el inicio de mi carrera profesional de ahí hasta ahora digamos no he parado de de participar en distintos montajes y ese muy muy especial porque fue lo primero que hice como artista y en verdad fue muy especial también por por distintas características primero por lo que decías tú nosotros hacíamos esta esta obra a bordo de los trolebuses o también que todavía recorren Valparaíso el principalmente el plan claro porque no suben a los cerros ni nada pero en todo lo que es el plan de Valparaíso el casco histórico todo eso si tienen estos tendidos eléctricos que es donde ellos van anclados y y recorren la la ciudad aún aún a una velocidad mucho muy muy distinta a a lo que es la velocidad misma de Valparaíso entonces es un una experiencia muy buena y nosotros subíamos como con personajes históricos hablábamos de de todas las construcciones históricas que el camino que hacíamos el recorrido por supuesto que Valparaíso es historia misma en todas sus calles entonces íbamos hablando a intermedio de los personajes y de un relator que era una especie de guía personaje también que iba hablando de todo esto así que nos bajamos en el teatro en el barrio puerto nos metíamos al liberti un bar un bar que está abierto desde 1901 ahí en el puerto y ahí hacíamos otras escenas entonces era muy 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 entretenido por eso por lo mismo duramos mucho tiempo en las temporadas de verano lo hicimos durante muchísimos años ahora me sitúo como como pasajero digamos si yo tomé el tranvía esto era algo que era programado eran tranvías especiales o era para para el para el público funciones funciones programadas pues era fin de semana no sé sábado en en el éxito mismo de todo eso hacíamos no sé tres funciones los sábados dos funciones los domingos pero claro eran funciones programadas donde las personas pagaban por esa función no era cualquiera que se subiera al al trolebus en su recorrido normal y se encontrará con esto era era programado eran funciones programadas con con tickets comprados y que se ok oye se sigue haciendo no hace muchos años yo creo que el 2012 fue lo último que hicimos con con ese grupo pero partimos el 2002 así que fueron 10 años durante las temporadas de verano haciéndolo porque pegaba muchísimo era un recorrido por la ciudad era era un tour representado por por actores que hacíamos como te decía personajes históricos y qué sé yo cómo se llamaba el grupo o cómo se llama el grupo de teatro ese se llamaba porque ya ya cada uno haciéndose mucho tiempo otras cosas que somos todos muy amigos porque nos criamos juntos en la escuela de teatro pero ya cada uno hace sus cosas nos llamamos compañía teatro de la historia compañía teatro la historia teatro teatro de la historia teatro de la historia hacíamos teníamos si teníamos otras cosas ahí vinculadas también por supuesto con la historia de Valparaíso principalmente que es muy rica muy infinitas personajes y qué sé yo estaría bueno que que volviera porque Valparaíso este Valparaíso que está de medio medio capa caída ahora sí 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 por supuesto hasta el día de hoy cada uno de nosotros tenemos experiencia de encontrarnos con gente que todavía no nos piden lo mismo así podrían volver en algún momento vuelven vuelven bastante significativo su momento sí oye Miguel Ángel ya avanzando en la línea de tiempo y día trabaja en las universidades y hay un concepto que encontré muy interesante que me despierta mucha curiosidad que es paciente simulado en qué consiste paciente simulado sí bueno como lo como lo dice un poco la palabra misma el concepto mismo pero claro es súper poco común para el común valga la redundancia de la gente claro porque sí es un tema bastante específico que se da en las universidades a los alumnos que se están formando como profesionales de la salud en las universidades que tienen escuelas de medicina o escuelas de salud tienen centros casi todas las universidades hoy en día en Chile y en el mundo en Latinoamérica y en el mundo hay centros de simulación centros completos que son verdaderas clínicas donde existen variados estilos y programas distintos de simulación mucha tecnología desde programas computacionales hasta fantomas que son estos muñecos que tienen distintas funciones humanas como para poder funcionar poder poner inyecciones por tomar temperaturas respiraciones frecuencias cardíacas etcétera son muy buenos son por lo mismo carísimos un fantoma de una persona humana grande vale 70 millones o más hay mucha inversión porque es una herramienta súper importante hoy en día para como decía las personas que se están formando en esto de la salud porque les permite el tema principalmente de ensayo y error que antes no se hacía la gente estos profesionales cuando terminaban su carrera salían al mundo de la salud a hacer lo que un poco habían aprendido en la teoría no mucho en la práctica entonces esto de la simulación principalmente les entrega habilidades también no no convencionales no clínicas que tienen que ver con procedimientos clínicos de entregar medicamentos o pedir exámenes equis que ellos por supuesto son evaluados desde ahí pero con el tema del paciente simulado también son evaluados del tema el tema humano el tema comunicacional nosotros reforzamos mucho las habilidades blandas en todos los procedimientos ya no es una máquina ya no es una máquina ahora es es una persona un paciente simulado sí y cómo es el contexto cómo 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 se desarrolla eso a nosotros nos llegan guiones nos llegan guiones por por caso nosotros tenemos distintos guiones con respuestas pauteadas con síntomas claros con dolencias a veces claras a mí me ha tocado llevo cinco años haciendo esta esta pega y llaman una amplia variedad de casos desde ACV es muy complicado donde tengo que estar con una musculatura tensa en todo la una hemiparesia o hemiplegia también que es más complicado en uno de los lados hablar raro y eso a veces vienen exámenes entonces durante todo el día yo estoy hablando así haciendo el paciente complicado digamos en donde por supuesto también tenemos que tener y hacemos el nexo con lo otro una amplia gama de herramientas emocionales porque hay casos súper complicados donde nosotros tenemos que representar apuntando netamente a la verdad misma a que nos crean los alumnos crean toda esta representación de este rol que nosotros cumplimos y hay cosas complicadas como te contaba hace ningún momento como entregas de malas noticias entrega de malas noticias muerte entrega de malas noticias cáncer a veces tocan a pacientes complicados que no quieren recibir ciertos procedimientos ciertos medicamentos entonces todas estas habilidades como digo más que tienen que ver con más de la humanización dentro de la de la de la atención médica es fundamental para ellos y es un plus tan importante como digo como el conocimiento médico clínico mismo estas habilidades entonces es un redondito completo porque en estas centros de simulaciones se entrenan todas estas habilidades clínicas y no clínicas sino que comunicacionales entonces para ellos salen con una formación mucho más potente digamos mucho más fuerte más gruesa ahora me imagino está bueno están los alumnos tú tú estás haciendo el el rol está bien dicho el rol de paciente simulado y existe un profesor que va evaluando tal cual existen dentro de estas clínicas de simulación existen salas espejos que se llaman donde es una triada en el fondo de salas que están separadas por estas ventanas espejos que se ven de un lado al otro dependiendo cuál luz se prenda en cuál lugar y se activen por supuesto cámaras y micrófonos que tienen toda esta sala y está la sala de procedimientos donde se hacen exámenes o clases formativas donde en en esta sala se hace la simulación en la situación misma a un costado está en la sala de debriefing que es como debriefing un concepto que se trabaja dentro de la simulación que es como un feedback luego de la misma escena de cómo lo hiciste qué cosas pueden mejorar qué cosas hiciste bien interesante el profesor digamos entonces está todo el resto del curso en otra sala en esa sala es también observando el desempeño de su compañero y con el paciente simulado ahí la escena misma digamos están ellos mirando desde esta ventana espejo con su su sala apagada entonces ellos no se ven la sala de procedimientos encendidos donde está sucediendo la escena y hay una tercera sala en otro costado que también con una ventana espejo donde que es la sala de control donde está el profesor escuchando evaluando y también dando parámetros por ejemplo en monitores de repente yo hago no sé llego con un infarto por ejemplo al lugar y esa es la evaluación me tienen que sacar de ese infarto y cuando me conectan supuestamente me hacen todas las conexiones los profes van entregando parámetros en los computadores alterados supuestamente porque son mis parámetros al llegar con un infarto por ejemplo y ellos van a medida que ellos van van socorriendo esta situación van atinando con ponerme medicamentos que me van bajando me van calmando sin infarto que sea una simulación ellos van van moviendo claro oye cual se da mucho el realismo la alta fidelidad entonces ese es el objetivo real oye como para ese es el objetivo como para redondear me va a mí me parece que te entreguen una noticia que tienes un cáncer avanzado o o que algún algún cercano sufre un ACV o incluso me contaste la situación que te llama alguien que tu señora que te presentes inmediatamente a algún hospital porque un tu familiar sufre un accidente y no sabes qué familiar fue las tres situaciones me parece que llegan llegan a un mismo principio generador que es la el el terror de la 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 sensación de descontrol posterior sensación de descontrol que me está pasando claro tal cual ahí sí yo de eso que hablas tú es entrega de malas noticias muerte que sí yo participé en un examen que se llaman ecoe que es una 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 sigla que en este momento no tengo la especificación no me acuerdo bien pero son exámenes específicos para para estas personas donde por tiempo es una especie de gincana hay distintas estaciones donde hay distintas casos de compacientes en infarto en otro un ACV en otro otra situación etcétera etcétera y ellos van rotando los alumnos por cierto tiempo tienen 12 minutos para resolver este caso suena un pito un timbre una alarma tienen que cambiarse al siguiente caso y así arman como seis casos distintos y ellos pasan por esos seis y los evalúan entonces ahí yo en mala me tocó mi mi estación de malas noticias muerte y tenía cerca de 12 minutos cada alumno para darme la mala noticia de que mi esposa había muerto en un accidente automovilístico entonces era una situación muy complicada y como digo nosotros los actores tenemos un rol muy serio y que escapa a lo a lo a lo común que uno estaba acostumbrado como actor claro sin ser cliché uno está acostumbrado al escenario a las luces a los yo desconocía completamente entiendo que es una ventana de un tiempo esta parte por lo menos sí es fundamental para la educación ahí de sí para la como pega así como una lista de trabajo o desarrollo profesional para un actor claro es absolutamente nuevo y está en 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 crecida en el fondo que está sucediendo como digo en todos lados en todas partes se están formando staff de pacientes simulados que son principalmente actores autrices así que es una excelente herramienta también que podamos nosotros entregar como como con nuestra profesión siendo un engranaje de algo mucho más grande así que eso es muy muy bien oye Miguel Ángel bueno entremos al al motivo por el cual te te hemos descubierto a través de la de esta compañía de teatro de Ovalle que es el el método Alba Emourin me cuentas un poquito en rasgos generales en forma breve para después entrar a algunas preguntas por favor claro mira lo que me lleva a estar en en esta escuela de teatro aquí en Granaje en Ovalle es principalmente porque Alba Emourin es una un método de inducción de emociones desde el cuerpo donde uno a través de respiraciones específicas ciertos modos de de postura corporal y gestos faciales podemos nosotros inducir distintas emociones básicas ya y esto nació principalmente como una herramienta para actores y actrices en la escuela de teatro de la Universidad de Chile en los años setenta entonces es desde ahí donde yo principalmente estoy impartiendo mis talleres con base de método Alba Emourin donde además entrego una herramienta que Susana Bloch la creadora de este método nos entrega a través a través de su de de Alba Emourin es la herramienta de la melodía emocional que es en pocas en simples palabras crear un mapa emocional del personaje de la escena o de la obra de teatro en general y y poder actuar proponer una 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 actuación una preparación de un personaje desde la emoción ya y por supuesto apuntando a la verdad porque Alba Emourin a través de los tres patrones que que explicaba de la respiración postura corporal y gesto facial uno induce la fisiología finalmente de de las emociones el cómo funciona nuestro cuerpo cuando actúa una u otra emoción cuáles son si trabaja seis si eso tengo dos 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 preguntas una cuáles son esas 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 emociones que entiendo que el método las define como emociones básicas y y después claro si yo entiendo que que sea un objetivo el tratarla como en el en el ejercicio de la profesión del teatro sin embargo entiendo que ha tenido ha tenido o se ha amplificado no sé si ese era el origen en a otros ámbitos de la sociedad si tipo hoy en día en la educación principalmente en el mundo mundo empresarial me cuenta un poquito las las emociones básicas y y después pasamos al otro claro te parece mira Alba Emourin sí me parece Alba Emourin trabaja seis como te decía que son principalmente la rabia la tristeza el miedo la alegría y el amor que lo trabaja en dos dimensiones digamos que es el amor ternura y el amor erótico ya esas seis emociones trabaja el método Alba Emourin que a través de estos patrones efectores emocionales nosotros podemos inducir cada una de estas seis con respiraciones específicas para cada una posturas específicas para cada una y gestos faciales específicos para cada una de esas seis y respecto de la segunda pregunta por supuesto que se ha expandido te decía al mundo de la educación al mundo empresarial también principalmente a través del de la del lado de la gestión de emociones ya en forma concreta cuáles son las ventajas en el mundo de la educación y de la empresarial de esta el manejo principal claro el manejo principal del tema de estrés y el manejo de las emociones bueno la educación manejo de emociones del grupo mismo de curso a los niños o al grupo de profesores mismo donde por supuesto a veces les complican mucho estas estas emociones que como lo hablábamos hace un rato no no son ni malas ni vuelan sino que algunas nos complican en en distintos contextos más que otras cierto y entonces por supuesto que en en la educación o en las empresas sean algunos contextos que tienen que ver con el mundo emocional que a veces son muy complicados y traen ciertos conflictos de en 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 el grupo y finalmente en la empresa en en su mismo en en su mismo final del mes digamos si ahora entonces ellos necesitan gestionar gestionar temas de estrés temas de malas relaciones incluso que tienen que ver con emociones que 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 se están mal gestionando como emociones como la rabia que que tiene que ver con muchos enojos que se da mucho en el contexto de trabajo que yo enojo porque no no me llegó a la hora el mail en verdad avisando que tenía que hacer esto otro que se dio pero que hago supuesto que desde ahí se genera que hago en algunos los ámbitos si me puedes contar en forma más más explicativa ya sea en la educación o el empresariado hago hago surgir una de las emociones básicas como lo hago como sería a través de la respiración hay una herramienta si hay una herramienta principal que tiene que ver con con una especie de SOS que es la situación que tú me planteas qué pasa si yo en la educación en qué estoy me entro en un enojo entro en una rabia eh que hago para salir de eso existe la herramienta principal de 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 step out que nos entrega también el método que es paso afuera de la emoción que es hacer una respiración consciente ya primero que todo estando en esta rabia ya que tú me planteas esta situación estando en una rabia luego que pasa esta situación porque no es una magia no es como que yo estoy en una situación de ira o de rabia y me acuerdo de alba emoti ni automáticamente salgo de esa rabia no hay hay un tema de de gestión misma que es primero reconocer que estoy en esta emoción y luego poder salir de la situación que me tienen esa en en esta en esta emoción tan a alto nivel digamos que estamos hablando de un nivel de enojo que ya el de al frente o el de al lado lo nota porque lo estoy manifestando abiertamente este enojo entonces el tema de la gestión emocional tiene que ver primero como te digo con reconocer cuál es la emoción que me está invadiendo en ese momento y luego ver cómo estoy afectando al de al lado en eso y empezar por supuesto con el tema del step out que es consciente una respiración consciente donde se hacen tres ciclos en un principio de respiración consciente profunda calmada ya y eso finalmente te baja los niveles de una respiración prototípica que sí o sí va a tener que tiene que ver con la rabia con con que lo dibuja alba emoti de una manera digamos de respiración de modo serrucho como como entro me podría es posible ver algo como como entraría yo en un estado de rabia si a través de la respiración a través sí de la respiración y de estas otras tres funciones mira por ejemplo la respiración tiene distintas especificidades dependiendo de la emoción la de la rabia por ejemplo se inspira y se expira o se exhala por nariz ya no usamos la boca en esta respiración entonces inspiramos en una tomar aire enérgico hacia arriba y se bota un poquito más prolongado que la inspiración la inspiración es como introspectiva hacemos un y hacia abajo ya y en el dibujo yo decía que siempre digo que es con una forma de gráficos ya que es como un dibujo en triángulos ya como como los dientes del cocodrilo que uno dibujaba o los dientes del serrucho porque susana blog se refiere a eso a una respiración en modo de serrucho de sierra ya como y eso según la situación en que ustedes estemos gestionando o queriendo inducir una una emoción para poder representar algún personaje va a depender de qué intensidad o de qué frecuencia o de qué amplitud tiene esta figura este dibujo de respiración de rabia ya otra otra característica de respiración que tiene que ser abdominal uno primero en el en el taller mismo uno aprende a a tener distintas dos distintas respiraciones que trabaja el método que una es respiración abdominal que es llevar en pocas palabras la respiración a la guata y no a caer a los hombros o al pecho ya que uno tiende a respirar y a subir los hombros cuando inspira profundo es como que se le suben los hombros acá aprendemos a llevarlo a la guatita al vientre bajo digamos donde está el diafragma es un músculo que nos da energía al tema o el tema nos permite administrar enérgicamente o más suave en la respiración ya lo que nosotros entregamos la herramienta como actor nos sirve muchísimo para poder proyectar para poder decir un largo texto sin quedarnos sin aire por ejemplo ahí el diafragma nos entrega esa esa capacidad y la otra forma de respirar dentro de alba motín que lo tiene una sola emoción que es el miedo es la forma torácica ya que si respiramos arriba pero el miedo se respira por ejemplo solo por la boca inspiras boca y botas boca ya y con otro dibujo que no es esta esta estas montañitas que tienen así enérgicamente la rabia sino que por ejemplo el dibujo para mí a modo de gráfico del miedo tiene que ver primero con una inspiración desde boca boca abierta que tiene que ver con la fascia también una boca bien abierta es como inspirar por boca y arriba tener una idea de frenético de esta inspiración un poco también en esta y en esta idea como de sube y baja arriba así mira y arriba una inspiración enérgica arriba y arriba quedo acá en el pecho en esta inspiración torácica quedo inspirando y el cuerpo solo me va a hacer muchas inspiraciones botar y expiró pero esa es la inspiración digamos del miedo específicas como te fijaste por favor indícame si va bien mi razonamiento pero pudiendo entrar alguna de esas emociones por ejemplo la rabia puedo llegar a esa emoción y después aprender a salir de ella claro a través del step out a través del step out ok entonces cada vez que tenga rabia en una situación que generalmente imprescindible que llegó sin sin que yo uno lo estuviera esperando ya conozco ese camino y pero también con al al conocer el camino de entrada también he logrado conocer el camino de salida sí claro tal cual sí primero en definitiva conoce el camino de salida en los talleres siempre tienen que pero primero tengo que tengo que saber entrar y entro a través de la respiración en la rabia y yo entiendo que es algo a través de la respiración también y salgo a través de la respiración como salgo como salgo de la rabia con la respiración mira es que a través del step out que el step out parte con tres ciclos de respiración primero consciente y lenta que tiene que ver con con neutralizar tu tu cuerpo primero hacer una postura neutra una mirada neutra como al horizonte un punto fijo y a la hora de inspirar en esto perdón a la hora de inspirar ya te ya te dio rabia y botaste el celular claro voy a tener que hacer el step out entrelaza tus manos tus dedos digamos a la altura de la pelvis así con los brazos estirados y haces una especie al inspirar tú haces una especie de arco arco bien generoso bien amplio con los codos bien abiertos hasta que llegas arriba acá haces una especie de apnea déjate respirar doblan los codos un par de segundos nomás que doblan los codos y vuelves en la expiración como soplando una velita estoy saliendo de la rabia saliendo de la rabia es el primer paso del step out para salir de la rabia para salir de la rabia y tú lo haces tres veces esto y vuelves y vuelves expirando hasta que vuelves otra vez a la altura de la pelvis esto lo haces tres veces susana blog habla de psicocalistenia que es cuando uno estira acá y amplía por supuesto toda la caja torácica y todo el tema respiratorio que se yo por eso cuando uno se ahoga desde siempre en la casa te decían levanta las manos para arriba cierto cuando se trapicaba el primer está la mano levanta la mano porque amplía uno la caja de el primer paso entonces levanto los brazos esto en forma bien general yo entiendo claro y después cuáles son los otros dos pasos para para salir es en neutral con eso yo neutralizo respiración los otros dos pasos para neutralizar el córpora o sea el facial que es muy fácil con las yemas de los dedos hacerte masajes así suaves donde borro cualquier fase que uno pueda dejar haber dejado pegado por ejemplo en un episodio de rabia que me en la en la forma en la forma en el seño claro para no quedarme por ejemplo con el seño fruncido el resto de la mañana el resto del día ya esto también en ese paut te permite o no solo el seño el seño es lo más visible pero uno a veces tiene tensa la mandíbula tiene tensa los mismos dientes las muelas está todo el día extraordinario mordiendo ahí y todo esto uno lo hace y el tercero el tercero el corporal que tiene que ver con soltar hacer ciertos rebotes ciertas sacudones pegadas patas al aire manos al aire y también borrar porque la rabia en la rabia uno tiene ciertos gestes hacia adelante y se fue la rabia ok si necesitas sacar un poco más tiene que volver a hacer pero pero la base la base la base la 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 doy por la doy por conocida la doy te lo agradezco mucho claro mi primera es que claro tengo para poder salir tengo que entrar entonces porque uno dice yo te lo había planteado en algún momento qué tan bueno es hacerse el tiro al cuerpo en este estoy mirando las seis emociones básicas la rabia la tristeza qué tan bueno es pero bueno ahí va como el costo el costo beneficio que tengo que entrar para aprender a salir ahora bajo qué circunstancia alguien quisiera salir de la tenura del erotismo de la alegría por ejemplo existe también la el step out de la alegría me parece que por supuesto porque alguien alguien común y corriente quisiera salir del estado alegría si por ejemplo mira no sé si en algún momento fue súper viral un tema de y creo que ha pasado también en chile en un tema de estas cámaras cámaras de 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 honorables donde están dando un discurso en una cámara de honorables ok una situación absolutamente seria y te invade la risa y no puedes salir de ella estando estando en una situación digamos seria o en algún hotel dando claro claro una vez un familiar le pasó una situación incómoda que uno está riendo a mí yo siempre cuento cuando yo era chico iba a misa y nosotros íbamos a puro reírnos a la misa hasta que no sé un día el obispo de calama yo soy de calama el obispo de calama nos echó de 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 la barroquia porque en verdad estábamos riendo en un momento que no se podía y no podíamos por por más que la gente al lado nos decía que nos calláramos no no podíamos no está bueno sirve el step out yo necesito enfrentarme claro ahora no hay un Miguel Ángel no hay ahí la ternura también cuando hablamos de sí sí muy bueno me parece buenísimo el el creo que el step out es el punto que que revitaliza esto del del método Alba Mourin sin el step out queda la escoba ahora como claro claro el step out es el fin último sí 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 claro sí o sea claro de hecho Susana Susana Bloch estaban en las observaciones de partió haciendo observaciones con los estudiantes de teatro de la Universidad de Chile y se dio cuenta que estaban induciendo emociones pero al momento de salir les resultaba demasiado difícil y se iban a la casa el resto del día con esa emoción y no se la podían sacar más por eso habla de la resaca emocional también lo que yo lo que yo quería y ahora quiero apelar a a ti como Miguel Ángel él él y si y si no piensas parecido por favor dime inmediatamente pero ahí está el canal de las emociones y el canal de la razón entonces de alguna forma siento que en el canal de la razón se está metiendo con el con el de la con el de las emociones está bien eso o sea que en el fondo Alba Mourin te permite de cierto modo razonar dentro de las emociones porque te permite graduarlas yo 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 si estoy en esa emoción la voy a graduar a través del step out pero 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 está bien pero avisora es una especie de conflicto si yo entiendo porque si tú me lo me lo me lo por eso quiero ir antes de eso antes del Alba Alba Mourin que sería como el el Alba el comienzo el casi el amanecer de la emoción quiero ir antes de eso Miguel por eso por eso apelé a ti como persona el el en este juego la razón y el sentimiento no hay una contradicción porque somos ambos como seres humanos claro que de repente de repente en la tristeza cuando uno está muy 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 en la tristeza a mí me pasa mucho que cuando estoy triste me me aíslo un poco tiendo así tengo el espacio libre irme a mi pieza abrigarme a hacer todo un poco más pausado lo que me permite de cierto modo también reflexionar quizás de esa pena o la causa que me está teniendo esa pena entonces tienes su 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 adaptación también en las emociones una una un fin adaptativo finalmente que tiene que ver con eso Miguel Ángel pero me hace salir no no pero me hace salir tú no el 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 Alba Mourin no me enseña a a vivir la y eso lo estamos de acuerdo los dos me enseña a salir de la emoción pues la la emoción sigue siendo emoción a graduarla así porque te decía tú no vas a salir inmediatamente tú primero graduas la la emoción y puedes aprovechar esta esta forma adaptativa de cada una de las emociones o quizás simplemente salir y olvidarte de la emoción nomás está bueno pero me sigue haciendo pero sí porque te digo a mí no no es automático no no es un remedio que uno no está fantástico entonces en ese proceso hay una adaptación que tiene que ver con un bajar el nivel de esa emoción igual igual yo veo ese conflicto sí pero está buenísimo te agradezco enormemente nos queda re poco tiempo quería que rematáramos con Ovalle Ovalle que que lo que va a ser Ovalle mira como te decía principalmente claro Ovalle llegué por la directora de de la escuela de teatro en Granaje que nosotros nos cruzamos en en la escuela de teatro yo yo fui profesor ayudante de la escuela de teatro donde nos formamos y la tuve como alumna en algún momento así que tenemos ahí una historia bien y va a ser una presentación al público como como va a ser para las personas no no nada de eso es un taller principalmente a los alumnos de esa escuela de teatro que va a ser un modo seminario ellos han estado teniendo lectura rellenado distintos cuadernillos eh eh que tienen que ver con un programa de seminario dentro de la escuela los alumnos y ellos van a adquirir esta herramienta del Alba Moutin la que hablaban un principio de esta entrevista que es la herramienta misma de la melodía emocional que es para intérpretes principalmente actores y actrices entonces eh ellos van a tener claro pruebas también tienen asistencia y qué sé yo a modo de seminario y por otro lado aprovechando el viaje el vuelo como se dice eh en la misma escuela el el día sábado voy a estar entregando una un taller a la comunidad de pero en Alba Moutin apuntado a esta gestión emocional para poder aprender la práctica misma del step out por ejemplo principalmente y también la escoba emocional tiene que ver con el step out porque ese concepto me quedó también el final de todo claro la escoba emocional en 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 palabras simple tienen que ver con 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 eh si estás estás con una emoción activada poder activarla a través de estos tres patrones eh a fondo. Oh, fantástico. Activarla a fondo al nivel cinco. Estamos. Sí. Y y y desahogarse, destaparse de eso para luego empezar a bajarla de nivel a nivel tres. Querido mí. Uno a través del step out y de ahí ya un poco. Querido mí. Es un poco limpiar a fondo. Sí. La escoba. Oye, estamos en el tiempo, no quiero que no que se corte sin poder despedir. Te envío un abrazo, te te agradezco enormemente, de verdad te agradezco mucho. A las tres de la tarde, el cinco, pueden inscribirse en esta clase. Dale. En la escuela de teatro en Granaje, no vaya. Dale, un abrazo, mucha suerte. Un abrazo también, nos vemos. Que te vaya bien.